Bueno, vamos a continuar. Ya aquí estoy de... Si me da la vuelta, ya ya regreso. Ya me da vuelta el circuito. Ah, ya esperan que esta es la piscina. La piscina... No, 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 en verano. Uy, el circuito camino de esta paja. Voy a placer a la patria. y 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